Bienvenidos nuevamente amigos y hermanos, en esta hora les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde aquí de la misión Sendas de Vida. Muchas gracias por conectarse con nosotros y permitirnos entrar allí a sus hogares y a sus corazones para llevar la palabra de este día. Y quiero que vayamos allí al libro de Proverbios 16.3 que dice de la siguiente manera, el versículo 3 dice Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Muy corta la palabra, corta, corta, pero sustanciosa. La mayoría de personas toman decisiones por lo que están viendo, como por ejemplo, si hablamos de un empleo, quizás se fijan en aquellas personas que lo pueden ayudar a través de una recomendación. Si es para buscar una relación sentimental, se fijan solamente en lo físico o que tengan los mismos gustos, en todo lo que es apariencia. Y si es para emprender en un negocio, quizás esperes que el banco te apruebe un préstamo o en los recursos que tienes también puedes estar confiado en eso. Pero a la final no sabemos cuál será el resultado de las decisiones que se toman. Pero algo si estamos seguros, como dice aquí en lo que acabamos de leer en Proverbios, dice Pon en manos todas las obras, todas tus obras, dice, y tus proyectos se cumplirán. Entonces vemos aquí que Dios sabe cómo va a terminar cada decisión que tomemos. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe. Él sabe todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y con la ayuda de Él podemos enfocarnos mejor para tomar decisiones. Para que nosotros podamos estar enfocados en Él, debemos colocar, como dice aquí la palabra, todo en las manos de Él. Con la ayuda de Él todo va a ser mejor. Podemos enfocarnos mejor y para enfocarnos debemos estar activamente involucrados en Él. Involucrados con Él, en sus planes, en sus propósitos eternos, conociendo su voluntad. Porque yo no puedo colocar solamente en un momento, en una oración, Señor, voy a hacer esto y esto. No, debo estar involucrada para conocer la voluntad de Dios y poder seguir sus instrucciones. Porque es que para yo seguir la voluntad de Él, debo conocer las instrucciones de Él. Y podamos hacer eso que hemos esperado y que no se ha dado para que se nos dé. Esto sucederá cuando nos enfocamos en Él. No podemos perder el enfoque de nuestros ojos en Dios. Dice que pongamos los ojos en Dios. Así que antes de tomar cualquier decisión, busquemos que sea aprobada por Dios. Pero para eso debo estar involucrada con Él. Porque se sale de nuestras manos controlar el futuro, controlar muchas cosas. Permitámosle a Dios que sea el que controle nuestro futuro, nuestras vidas, en todo lo que Él tiene preparado para nosotros y obre en nosotros. Que Dios les bendiga. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias, Dios de gloria, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Dice tu palabra en este mismo Salmo que acabamos de leer, que el hombre propone y Dios es el que dispone cada cosa, Señor. A cada uno le parece lo correcto, es lo que hace, Señor. Pero el Señor es el que juzga todas las cosas, los motivos, las razones, todo lo juzgas tú, Señor. Y por eso ponemos en tus manos cada cosa que vamos a hacer, sabiendo que tú nos quieres direccionar de la mejor manera para que no tengamos dolores de cabeza, Señor. Porque nosotros mismos nos buscamos a veces las cosas malas que vienen, Señor, tomando decisiones que no están de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, porque podemos enfocarnos en ti y podemos estar involucrados dentro de las cosas tuyas para recibir las instrucciones correctas que tú nos quieres dar, Padre. Yo te bendigo y te alabo porque tu palabra me enseña a eso a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén.